En un recorrido de supervisión, la presidenta municipal, Milena Quiroga Romero, corroboró los avances que se lleva a la obra para potabilizar el agua de la presa de la Buena Mujer, que consta de tres proyectos, la planta potabilizadora, una toma en la presa y la línea de conducción que une ambas, esta última con un avance del 30% de su instalación total. Estamos muy contentos porque va avanzando bien la construcción de la potabilizadora del agua de la presa de la Buena Mujer, ya se activó un doble turno para poder acelerar los trabajos, como podrán ver, comparado con la semana pasada, ya se levantaron muros de algunas oficinas, de algunos tanques, la barda pedimetral también, en general va avanzando muy bien, y pues estamos muy contentos, nos acompaña aquí con agua, aquí está el ingeniero Julio Villarreal, que nos ha estado acompañando en estas supervisiones que hacemos una vez por semana, normalmente a los miércoles. La alcaldesa explicó que para esta obra van a colocar 14.2 kilómetros de tubería especial de 10 pulgadas y 12 pulgadas de diámetro, la cual saldrá de la presa y llegará hasta la planta potabilizadora, que se está construyendo la zona del primer descanso del cerro atravesado. Dijo también que la excavación va en un 50%, mientras que el proceso de termofusionado de los conductos es el 10% y están haciendo pruebas hidroestáticas, cargándola de agua en su máxima presión para asegurarse de que no tenga fugas antes de enterrarla. Añadió que el personal encargado ya hizo la instalación de tubería en el tramo que se une con la planta a fin de liberar los trabajos en la potabilizadora y la del sendero del cerro atravesado, ya que ambas construcciones se están haciendo en la misma zona. Cabe recordar que la línea de conducción conlleva una inversión de origen federal, estatal y municipal por $49.972.430.